Venga señores, por favor, vayan pasando, que hoy es noche de análisis Y sí, te acabo de romper la cintura, porque te he entrado por este lado cuando normalmente entro por allí Zorrete ya, Zorrete ya está roto Son ustedes de costumbres y os acaban de romper la cintura Venga Zorrete, va, pasa, venga, aquí vamos a cerrar la puerta Damas y caballeros, bienvenidos al análisis de la transformación física de Mark Wahlberg A partir de ahora, el Tito Mark Es un actor muy conocido que protagonizó la película que podría haber sido la película Vinnes La película más emblemática para nuestra querida comunidad Vinnes Una película titulada Pain Game que podría haber mejorado nuestra imagen de cara a la sociedad De cara a los sedentarios, pero en vez de eso, digamos que insució un poco más nuestra querida comunidad Porque tiró de muchos tópicos, exagero ciertas cosas a más no poder Y otra vez, de cara a los zombis sedentarios, quedamos retratados Quedamos como los típicos tontos Porque es que esa película tenía cosas como el tío se estresaba y necesitaba bombear para desestresarse Ustedes hacen eso Es que en esta película hay un fragmento que coge el tío y dice Necesito bombear y coge y empieza a bombear Y claro, esto lo ve la gente sedentaria, los zombis sedentarios y dicen Están todos locos estos, eh Y quedamos un poco mal, ¿no? Porque de cara a la sociedad, los fitness man siempre estamos mal vistos Y este tipo de cosas no ayudan Y esto era una buena oportunidad, pero Se malgastó Continuamos Porque esta película supuestamente está basada en hechos reales Pero le dieron un toque así como de comedia Que, bueno, que a mí no me hizo gracia Zorrete, yo iba con muchas expectativas Y a mí no me gustó Respetenme Después de quedarme a gusto rajando esta película De la cual esperaba mucho Como esperaba de ella Y ella me traicionó Y la película también Vamos a comenzar con el análisis Vamos a hacer un análisis de su físico Durante su carrera como actor Como ha hecho un montón de películas Pues bueno, sacaré Aquellas donde mostró su físico O aquellas que sean emblemáticas Venga, comienza a Bush El Tito Mark nació un 5 de junio de 1971 En Boston, Massachusetts Como sé que os gustan estas cosas El Tito Mark mide unos 73 Es un poco taburete Es un taburete blindado Es un taburete a estético Pero taburete Como va bizarro La cosa es que en su juventud El Tito Mark era un poco conflictivo Y amigo del conflicto De las chancletas voladoras Digamos que era un poco delincuente Y por ello acabó en la cárcel Durante dos meses Al salir de la cárcel Dijo Tengo que hacer algo con mi vida Tengo que emprender Influenciado por su hermano Donnie Se metió en el mundillo de la música Como rapero Y le fue bastante bien Lo que pasa es que era un rapero Tirando de manual Ya sabéis La gorra así torcida Las cadenas Y todas estas cosas Que ahora me pregunto yo Tiene que ir vinculado De alguna manera El estilo musical Con algún tipo de estilo De vestimenta Quiero decir Tú no puedes hacer rap Y vestir de traje No te dejan Te pegan los otros raperos Zorrete Si te pegan los otros raperos Dímelo eh Que hablo con ellos Mark ya desde joven Nos marcó el camino Un camino llamado No al pecho lápida A Mark no le gustan Los pechos lápidas Mark siempre mostró Un gran pectoral Ustedes saben que yo tengo Un poco de pechofilia Tengo una fijación Casi enfermiza En los pectorales Y es raro De que yo dé el verificado Pues este pectoral Tiene verificado De padre zorro Es un pectoral Muy estético Nada pecho lápida Siempre mostró Un pectoral Muy estético Junto a unos brazos Bastante bombonas Y digamos que también Un trapecio Y unos hombros Bastante llamativos La verdad es que Tiene un torso Bastante estético En general O sea A mí Esa estética Esas líneas estéticas Me parecen bastante buenas La cosa es que Mientras despegaba Su carrera Como rapero Con la visera Así torcida Paralelamente Empezó a hacer Sus pinitos Dentro del modelaje Empezó a ser Modelo De Calvin Klein Casi nada Como modelo Le fue muy bien De hecho Esta foto Que te pongo ahora Forma parte De la cultura popular Seguro que Como mínimo Te suena Te suena De haberla visto Es como una foto Legendaria Tiempo después Hicieron una Como similar Pero para Justino Y digamos Que Justino No da la talla No está a la altura De Mark Porque Mark Sale como simpático Un chico risueño Soñador Y Justino Sale con cara De no haberse echado La siesta La cosa es que Le fue tan bien Como modelo Que acabó Entre los brazos De una tal Kate Moss Que supongo Que también te sonará Yo le veo bien acompañado Yo creo que está echando Un buen rato ahí La cosa es que Estamos en el comienzo Del vídeo En el análisis De su transformación Y para mi gusto Personal Hemos alcanzado Una cota Un punto máximo Porque su físico Para mí En esta foto Que te he puesto antes En esta que te vuelvo a poner Para mí está perfecto Muchas veces Me preguntáis ¿Cuál es para ti Un físico ideal? ¿Cómo sería el físico Que te gustaría tener En el caso De que puedas elegir? Pues Torrete Para mí así está perfecto Sé que muchos de ustedes Piden todavía más Inflamación Mucha más inflamación Más armario Más portaaviones Para mí Está perfecto ahí ¿Eh? ¿Para qué más? Digo yo ¿Para qué más? Vale señores Comenzamos con su etapa Como actor Donde siempre mostró Un gran físico O casi siempre 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 No Una de sus primeras películas Titulada Miedo Que te preguntarás Tu miedo ¿Por qué? Porque básicamente Se convierte en una especie De acosador De una bella dama Una película Donde liga con una bella dama Pero la bella dama Llega un momento Que dice Bueno hasta aquí Mark Ya no más Aquí me planto Pero Mark No le entra en la cabeza Se vuelve muy pesado Muy insistente En esta película Nos mostró Un físico Bastante espectacular Bastante similar A su etapa Como modelo Bastante Aesthetic Poco después Su popularidad Aumentó muchísimo A nivel internacional Con una película Titulada Boggy Night Saben ustedes Que voy a clases de inglés Yo me esfuerzo La cosa es que En esta película Yo no sé Que pasó Si para el papel O porque Él se cansó De ir al gimnasio A hacer pecho banca Pero aquí le vemos Con una involución física Aquí le vemos Con un pequeño retraso Como cuando ella te dijo Tengo un retraso Y tú los huevos aquí De corbata A mí me ha pasado Varias veces A mí me han dado Varios sustos De que se pone En contacto contigo Y me dice Tengo un retraso Digo Para retraso Para retraso El que tengo yo aquí Desde que nací Me cago en la hostia Que disgusto Con los retrasos Señoritas Sincronícense Que nos dan unos disgustos Que la hostia Porque luego es todo Puro fogueo Tengo un retraso Tú Sin dormir De la angustia Y luego resulta Que no Que estaba estresada Que le bajó más tarde Sincronícense No den esos disgustos Hombre Vamos a pasar ahora Al 2010 A una película Titulada De fighter Y aquí mostró Un físico Como más grandote Más pesado Le metió Unos cuantos kilos Al bolo En esta película Da el típico aspecto De nati blando Del típico nati Que el entrenamiento No se lo salta Pero le da un poco La flojera Con la dieta Bueno señores Vamos a pasar ahora Al momento Donde Mark Registró quizás Su mayor inflamación Como dirían Los sedentarios Y está inflado Muy inflado Para mi gusto En el 2013 Junto a la roca Protagonizó La película Anteriormente señalada Pain Game Dolor y dinero En España Una película Que ya te lo he dicho antes Que a mí Me decepciona un poco Unos actores emblemáticos Una película Sobre el fitness Y me sacan ese truño Pues que quieres que te diga Pues que no lo supero Hombre Básicamente Es una película Basada en hechos reales Sobre las andanzas criminales De unos culturetas Allá por la década De los 90 Podían haber sacado Papi Zorro en el cine Diciendo Y esta película Se titula Las andanzas criminales De unos culturetas Inflamados Te salgo en el cine así Antes de una película Diciéndote el título Y tú Tú te mojas Es que esta película De verdad que tiene momentos Muy absurdos Completamente Exageradísimos Incluso yo recuerdo Como que estaba Haciéndose un licuado O bebiendo un licuado Y estaba como Bombeando ahí Haciendo trices Con una mancuerna O lo que antes Se ha señalado Que estaba como estresado Y dice Necesito aquí bombear Para desestresarme Y luego también Que está haciendo abdominales Y diciendo Soy el puto amo Soy el puto amo O sea Estoy cañón Estoy bueno La cosa es que tenemos A un Mark Completamente grandote Bien hinchadote Porque tuvo que coger Mucho peso Para esta película En su anterior papel Pesaba en torno A 75 kilos Y para el rodaje De esta película Le pidieron 93 Quilazos Y recuerden Una cosa Mark Mide unos 73 Unos 73 Para 93 Quilazos Pues bueno Salió un poco Tapado Un poco como Retenido Cosa que es normal Fueron muchos kilos De ganancia Y muchos kilos Por encima de la altura Ya como último cambio Que tuvo que dar Vamos a señalar Un cambio físico Que implicó Coger 20 kilos De peso corporal Pero 20 kilos Cogidos De cualquier manera 20 kilos Que se fueron Al estómago Y a la papada Porque está Que parece otro Tuvo que hacer Este cambio físico Para el rodaje De la película Padre es tú Que básicamente Trata de un Boxeador Que era como Anticristiano Y después Se hace sacerdote Pues bueno Cosas que pasan Giros argumentales Y bueno Gajes del oficio Muchas veces Ser actor Implica estas cosas A veces para bien Y a veces para mal A veces se tienen que poner Muy ultronados Para un papel Y otras veces Se tienen que dejar Tienen que aparecer Con ese aspecto Porque bueno El papel Lo exige Y ya por último He estado haciendo Un poco equipo De investigación Para ver Que tipo de entrenamiento Se hace el bueno De Mark Para mantener Ese cuerpo Escultural Ese cuerpo Cincelado Por los dioses Y te me calmas Torrete Porque nos guste O no Tenemos que abrir La mente Porque a los actores De Hollywood Les encanta El entrenamiento Metabólico O dicho de otra manera Algo muy parecido A el crossfit O dicho de otra manera Algo que parece Que es pecado En la comunidad Fitness Ustedes solo Conciben El pecho banca Un poquito De bíceps Sentadilla Peso muerto Y poco más Pero señores Nos guste o no Estas preparaciones Implican La incorporación De entrenamientos Metabólicos Los clásicos Circuitos Y tienen buenos resultados Zorrete Cálmate Tienen bastante Buenos resultados Yo creo que con este tema La comunidad Fitness Tiene que abrir la mente Digamos que si tú Tienes un gran Arsenal De opciones ¿Por qué te vas a limitar? Pero es que ustedes No salen del shot A caballo Rey Pecho banca Pecho banca Pecho banca Obviamente Mark También incorpora Una buena base De pecho banca De ejercicios clásicos De sobrecarga Lo que ustedes Tienen en los mandamientos Lo incorpora Sí Pero que le mete Mucho al metabólico Más de lo que tú Te piensas Señores Vamos a cálmanos Bueno chicos Hasta aquí este maravilloso Vídeo de hoy Espero que te haya gustado Mucho Que hayas echado aquí El rato con papi zorro Muchísimas gracias Por el apoyo chicos Sois los mejores Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Tchau Tchau Tchau